Frecuencia 7 Noticias, el informativo del Valle de Aconcagua. ¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenas noches, gusto de poder saludarles en la jornada ya de este día viernes. Estamos a 3 de agosto del 2012, día aniversario de la ciudad de San Felipe del Real. Vamos a revisar nuestros titulares para la entrega informativa. Subsecretario de Minería, Pablo Wagner, visitó establecimientos educacionales sin parte a la carrera de tecnología en minería. Ejemplar de Chile tuvo hoy la ciudad de San Felipe para conmemorar sus 272 años de vida. Gobernadora de San Felipe, Patricia Bofa, anuncia avance de gestiones para llevar agua potera a los vecinos de 13 fines. ¿Cómo le va? Es un placer saludarles en el día viernes 3 de agosto del 2012, donde se está conmemorando el aniversario 272 de la ciudad de San Felipe del Real. Una visita a diferentes colegios de los Andes y San Felipe que imparten la carrera de minería o tecnología en minería realizó al día de hoy el subsecretario de la cartera, Pablo Wagner. Junto con reunirse con autoridades locales, pudo conocer diferentes alcances de esta zona. Una visita a diferentes colegios que imparten la carrera de técnico en minería realizó al día de hoy el subsecretario de la cartera, Pablo Wagner. La autoridad llegó muy temprano, en primer lugar a la comuna y provincia de los Andes, y posteriormente se reunió con diferentes medios en San Felipe. Estuvimos tanto en colegios como en San Esteban, como en los Andes, especialmente viendo la capacitación de los futuros técnicos profesionales en la minería. 70.000 personas vamos a requerir en la minería en los próximos cuatro años y necesitamos que ellos se vayan formando y en consecuencia lo que hemos hecho es que a partir de acá, desde nuestras regiones y especialmente de los colegios, podamos ir formando los nuevos trabajadores con los jóvenes, dándoles vocaciones, transformando colegios técnicos profesionales en colegios mineros que puedan tener también las capacidades técnicas para desenvolverse el día de mañana en las actividades mineras. Estuvimos revisando dos que son muy buenos ejemplos que queremos nosotros emular en el resto del país. Ahora, bueno, en San Felipe también se está hablando de este tema de poder incentivar a que escuelas de media, y que ustedes puedan hacer el proyecto de carrera. Así es, hemos estado hablando ahora con el alcalde, esperamos próximamente poder tener reuniones más concretas para poder diseñar un camino que no va a ser sencillo, es decir, un camino largo, que va a ser el camino de implementar colegios técnicos profesionales también acá, que requieren de recursos, que requieren de un plan de trabajo, de un sistema curricular que haga que a partir de esas actividades se generen nuevos colegios y nuevas posibilidades para los jóvenes. Pero claramente tenemos la intención de hacerlo acá. ¿Para estos recursos cómo se logran? Bueno, nosotros tenemos un sistema que funciona básicamente en hacer combinaciones de aporte, desde el gobierno regional, desde el gobierno comunal y también desde las empresas privadas. Y nosotros somos un articulador de eso. Trabajamos con los gobiernos regionales para conseguir recursos directos para ciertos colegios, trabajamos también con las municipalidades y obviamente con las empresas privadas y las empresas públicas también de minería. Cabe destacar que minería es un servicio que se está explotando en más de una oportunidad en el Valle de Aconcagua, y varios colegios de esta zona imparten ya la carrera. Por un ejemplar desfile tuvo hoy la comunidad organizada, con motivo de conmemorar el aniversario 272 de la ciudad de San Felipe. Las actividades comenzaron muy temprano, 8 de la mañana, con los saludos protocolares, luego a las 10 el Tedeun en la Catedral de San Felipe, para terminar con un desfile que duró casi 3 horas en la Plaza de Armas de San Felipe. Ejemplar fue calificado el desfile, que esta mañana se realizó por parte de las Fuerzas Vivas de la Comunidad, con motivo de conmemorar los 272 años que cumplió la ciudad de San Felipe el Real. Las actividades comenzaron muy temprano, 8 de la mañana, con los saludos protocolares, a las 10 fue el Tedeun de Acción de Gracias, y a las 11 de la mañana, la gobernadora de San Felipe, Patricia Bofa, acompañada del alcalde Jainamar, y el comandante del regimiento reforzado, Durmo Tresniunguey, pasó revista a las tropas, con lo cual se inició la ceremonia. Luego de una alocución histórica por parte del alcalde de Amar, se procedió a la presentación del desfile. Todos quieren realmente manifestarse un cariño que le tiene la ciudad, así que muy contento, creo que se ha cumplido un Tedeun, con un mensaje muy claro del obispo, ahora este desfile que ratifica una vez más el amor que le tiene la gente a su ciudad, y después de la tarde estaremos en el gimnasio, compartiendo la alegría para terminar un día redondo de celebración de aniversario. Estamos prácticamente, recién llegamos al 20% de las actividades, nos queda todo el mes de agosto, y después estaremos fiestas pachas siguiendo el mes de septiembre, así que muy contento, creo que una manifestación clara del cariño que le tiene la gente a su ciudad. Alcalde, ¿el mensaje que se puede entregar en el marco de este 272 aniversario? El mensaje es increíble, yo me preguntó un medio de comunicación, hice un raciocinio, una reflexión, y muy parecida a la que es el obispo, hoy día lo que necesitamos nosotros especialmente es que la gente abra su corazón y podamos ser una ciudad de hermanos, donde lo más importante es que seamos solidarios, podamos conversar, podamos entregar todo lo que le da vida a una ciudad. Luego de casi tres horas de una ejemplar presentación, el alcalde comentó que este es un tema muy importante para la comuna de San Felipe. La senadora de Renovación Nacional, Lili Pérez San Martín, se refirió a los candidatos a alcaldes y concejales que tendrán a Renovación Nacional junto al Pacto por la Alianza por Chile para las próximas elecciones municipales. La senadora Lili Pérez destacó los candidatos a alcaldes y concejales que se presentan por parte de Renovación Nacional para las próximas elecciones municipales. Lili Pérez indicó que está la mejor gente al servicio de la comunidad. Acá nosotros en el Valle de la Concagua tenemos muy buenos candidatos, muy competitivos, yo estoy muy contenta. Aquí en San Felipe va Jaime Amar a la reelección, en Yayay vamos con Marco Flores, que va como nuestro candidato alcalde, en Catemu va el alcalde Boris Luxich, que va a la reelección, acá en San Felipe Jaime Amar, en Putaendo llevamos a Silvia Arancibia, que está dando una buena batalla ahí electoral en Putaendo, en Santa María llevamos a la candidata más joven de Renovación Nacional, que es Carla Caiseo, en San Esteban llevamos a nuestro candidato Gabriel Bianchini, exactamente Gabriel Bianchini Frost, y en Calle Larga nos vamos a omitir, hemos decidido omitirnos para apoyar a Sabina Guerra. En, ¿qué otra comuna? Porque tenemos en Los Andes, es Guillermo, el candidato que va representando a la alianza, quienes vamos a apoyar, y por lo tanto tenemos un gran número de candidatos, alcaldes y consejales, yo por lo menos soy lo más aliancista que hay, yo voy a apoyar a los candidatos, obviamente voy a apoyar a todos los candidatos de la alianza, que son los que van representando a la coalición, y los candidatos a concejales de Renovación Nacional, que son los candidatos que me corresponde apoyar como senadora del partido. Cada una de las comunas de la provincia de San Felipe lleva candidatos a alcaldes y concejales, que representan a Renovación Nacional. Vamos a una pausa de esta noche de viernes, ya estamos con más noticias. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Si una mujer embarazada se contagia de influenza, comenzará a sentir tos, malestar general, escalofríos, dolores musculares y fiebre, y podría ser fatal. Evita contar esta historia. Si eres parte de estos grupos, vacúnate a tiempo, así te proteges tú y tu familia. Desde hoy, es más fácil informarse llamando al Fono Salud Responde. Elige prevenir. Vacúnate contra la influenza. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Emergencia Concagua. Una red de comunicaciones que informa al instante. Búscanos y únete en Twitter y Facebook. Emergencia Concagua. Infórmate cada minuto lo que sucede en el valle. Somos una red informativa de la provincia. Síguenos en Twitter y Facebook o visita www.emergenciaaconcagua.cl Hola, soy Enofri Quinoca. Bienvenido a Ferretería Oriente. No se quedan oscuras. En Ferretería Oriente le tenemos la solución. Linternas ahorro de energía de 12, 14, 50 y 60 LED. Hasta 100 horas de duración. Diferentes modelos y diferentes precios. Los esperamos en Yungay 129 San Felipe. Un restaurante diferente. Un restaurante único. Un restaurante que identifica al valle de Aconcagua. Restaurante Campanario de Auco. Campanario de Auco. Los esperamos con una carta diferente. Pescados, mariscos, carnes finas, platos típicos y una amplia barra en bebidas y tragos. Y todo esto lo podrá disfrutar en un amplio comedor o en nuestras instalaciones al aire libre. En un espacio de más de 5.000 metros cuadrados. Contamos con un quincho en donde podrá encontrar pastel de choclo, empanadas y un rico pan amasado. Una heladería y si quiere disfrutar de un rico lomito o churrasco. No puede dejar pasar nuestra sanduichería. Tenemos áreas verdes, juegos infantiles y estacionamiento privado. El restaurante Campanario de Auco. Realizamos todo tipo de eventos sociales, matrimonios, despedidas, cenas, preocupándonos hasta del más mínimo detalle. Restaurante Campanario de Auco. Lo espera en carretera General San Martín, kilómetro 1, frente al Santuario de Santa Teresa de los Andes. Restaurante Campanario de Auco. Un lugar que no podrá olvidar. Centro Médico Sedent ofrece a usted especialidades médicas en odontología integral, cirugía de implantes dentales, cirugía maxilofacial, endodoncia, odontopediatría, ortodoncia, rehabilitación oral, medicina general, traumatología, pediatría, kinesiología, psicología, podología, urología, gimnasio, rehabilitación kinésica, servicios de rayos X, laboratorio clínico. Centro Médico Sedent. Esta es mi familia. Nunca les conté el infierno que estaba viviendo, que consumía todo el día, que estaba drogado cuando me subía el auto. Pensaba que si les decía que era drogadicto, se iban a morir. La droga no solo afecta al que la consume. Senda, Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Cada martes a las 22 horas, un programa diferente, con una conversación especializada, en donde hablaremos simplemente temas que a usted le interesan. Simplemente, por Frecuencia 7, tu canal local. Restaurante y Salón de Baile Casa Grande, los invita a vivir noches mágicas de viernes y sábado para disfrutar en familia. También contamos con salones totalmente climatizados y para bailar una gran pista junto a la mejor orquesta del valle, banda impacto. Y además, ricas parrilladas, tablas y un gran bar. Seguridad dentro y fuera del recinto. Estacionamiento privado. Ven, te invitamos a Casa Grande. Para cualquier tipo de eventos, comunícate al siguiente teléfono. Casa Grande es una empresa de banquetería Bustamante. Hacia el cielo su palo mayor. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Seguimos con más información y un llamado a la comunidad a entregar las armas de fuego que estén en su poder y que no estén inscritas, porque esta muchas veces, tras asaltos o robos, quedan en manos de los delincuentes, realizó el comisario de carabineros de San Felipe, Marcelo Arancibia. Un llamado a la comunidad a entregar sus armas para que estén en manos de los delincuentes, realizó el comisario de carabineros de San Felipe, el mayor Marcelo Arancibia. La autoridad policial señaló que esta es una campaña que se ha orientado desde hace bastante tiempo y ha tenido excelentes resultados. Como las políticas institucionales estamos renovando nuestra campaña referente a la entrega por parte de civiles del armamento de los revólveres, las pistolas, de las armas de caza que se mantienen en las casas de habitaciones, con la finalidad, cierto, que si no la están ocupando sean retiradas por parte del propietario y sean entregadas en forma voluntaria a carabineros con la finalidad, cierto, que estas no puedan ser sustraídas en algún procedimiento de robo en un lugar habitado o en una casa habitación, que puedan ser sustraídas y ser ocupadas en algún ilícito, primero que todo contra las mismas personas que vienen en el domicilio o contra terceras personas. La idea es que si usted no está debidamente inscrita en ese armamento, vaya de inmediato en forma rápida a carabineros de Chile con la finalidad de entregarlo y sobre todo, si no lo está ocupando, si no lo, cierto, no, realmente no tiene algún uso útil, hago el llamado, cierto, en el ámbito de prevención, te voy a entregar a carabineros, cierto, para remitir donde corresponda ese armamento y evitar alguna situación que pueda afectar a su familia. ¿Se presentó en el interior al entregado de armas? Sí, efectivamente, ya la semana pasada llegó en forma voluntaria un ciudadano, la cual hizo entrega de un armamento, una pistola de calibre 9 milímetros, una pistola nueva que la tenía, cierto, guardada hace muchos años y ese ciudadano decidió, para evitar cualquier situación que le pueda afectar a su grupo familiar o él mismo, la entregó en forma voluntaria a carabineros de Chile. Es importante, dijo la autoridad policial, entregar las armas en la comisaría de San Felipe. Bueno, está prevista ya para la próxima semana la inauguración de un moderno centro polideportivo en la comuna de Catemo, por casi 600 millones de pesos. El anuncio lo hizo el alcalde de la comuna de Catemo, Boris Luxi. Mira, la verdad que la inversión que hemos hecho en deporte en estos dos últimos años ha sido histórica. Construimos una media luna que tuvo un costo superior a los 80 millones de pesos. Estamos por inaugurar los campos bicentenarios, ahora el sábado 11 de agosto, ahí hay una inversión de 700 millones y nos acaban de entregar el Instituto Nacional del Deporte el documento, digamos, el cheque de 1.100 millones para iniciar la construcción de nuestro nuevo polideportivo. Estamos preparando las bases, nos vamos a demorar un par de semanas, junto con el IND, en tener las bases de licitación administrativa y técnica lo suficientemente ya terminadas para poder licitar. Y nosotros pensamos que no más allá de la segunda quincena de agosto estamos llamando a licitación. Por lo tanto, si tú lo sumas, digamos, dentro del periodo de dos años, la inversión en el deporte va a superar los 2.000 millones de pesos, lo cual nos deja muy contentos porque son obras que van en directo beneficio de la gente. Así es que estamos muy contentos. ¿El polideportivo dónde estaría ubicado físicamente? Va a estar ubicado donde estuvo el antiguo gimnasio de Catemo, que nunca se construyó, se empezó a hacer por etapas. Tú sabes que lo que se hace por etapa en este país al final no funciona. Y finalmente en el terremoto del 27 de marzo colapsó absolutamente una construcción de bastante precarias condiciones. Y por lo tanto, ahí ya no existe nada, tenemos en ese mismo lugar. Por lo tanto, va a quedar inserto dentro de los campos deportivos bicentenarios, que la verdad son un lujo para nuestra comuna y estamos muy contentos de ponerlo a disposición de las personas. ¿Se esperaría que para mediados de 2013 se esperaría, ¿verdad? Nosotros deberíamos, si licitamos en agosto, esta obra de plazo de construcción debería tener alrededor de ocho meses. Podríamos estar el próximo, el mediado del primer trimestre del 2013 ya entregando la obra a la comunidad. En otras noticias ya están listos los candidatos a concejales por el PPD en la comuna de Yayay. Uno de ellos es José Alfredo Fuente, con quien conversamos. No es el cantante, pero con quien conversamos y nos explicó ¿Cuál van a ser las alternativas que tendrá esta línea electoral en la comuna? Mucha esperanza, con mucha fe, con muchas ganas de aportar a nuestra comuna. Desde la juventud, desde el compromiso, desde también las ideas que nosotros podemos aportar y obviamente con el respaldo de la ciudadanía que en algún momento aportó y esperamos que ese respaldo se mantenga. Para eso hemos trabajado durante estos cuatro años y la verdad es que, bueno, vamos a la reelección. Bueno, como siempre he dicho, la función de un concejal es la de fiscalizar y supervisar las actuaciones del alcalde y la municipalidad. Pero yo no tan solo me he quedado en esas cosas que, como siempre digo, uno puede caminar y mascar chicles y en mi caso yo me he dedicado más a hacer proyectos a la gente, apoyar a las juntas de vecinos, apoyar a los clubes deportivos, apoyar también a los clubes de adulto mayor en la realización de proyectos, en la elaboración de proyectos, para que ellos puedan solucionar diversas cosas, diversas iniciativas, diversas problemáticas que ellos tienen y la verdad es que en estos cuatro años yo me he enfocado en ese tema. Hemos hecho muchos proyectos, más de 25, 30 millones de pesos que han logrado llegar a la comuna con estos proyectos que se han postulado al Servicio Nacional del Adulto Mayor, al 2% del gobierno regional, tanto de cultura como de deporte, también a los fondos que tiene la municipalidad, a los fondos de CODELCO, al fondo social. Entonces la verdad es que esa ha sido un poco mi temática en estos cuatro años y luego vamos a seguir haciendo hasta el final del periodo y con mucha pasión, con mucha entrega y con mucho entusiasmo para todos los habitantes de la comuna de Yayaya. Básicamente porque durante estos últimos 22 años he estado muy inserto en la ciudadanía, he estado inserto en lo que es social, he estado inserto en el deporte y es por eso que quiero ayudar desde ahí y que como una de Yayaya me dé la oportunidad de demostrar que sí puedo ser un buen concejal, sí puedo ayudar a las personas, sí puedo estar donde me necesiten y no voy a estar escondido nunca, siempre voy a estar ahí donde ellos quieran que yo esté. Pausa, noche de viernes en Frecuencia 7. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Frecuencia 7 Noticias. Frecuencia 7 Noticias. Frecuencia 7 Noticias. Estamos más cerca, más cerca de los hogares sanfelipeños y le invitamos a que prefiera nuestros productos en gas licuado de 5, 11, 15 y 45 kilos. Contamos con nuestra bodega ubicada en Maipú 330, con atención hasta las 23 horas de lunes a domingo y festivos. O solo debe llamar al 91-30-30. Recuerde, 91-30-30 y enviaremos uno de los tres modernos móviles de reparto a domicilio que contamos para reparto dentro de la zona urbana de San Felipe. El mejor servicio, rapidez y calidad al 91-30-30. Lipi Gas de Maipú, 330 San Felipe. Estamos más cerca. Pídalo a su distribuidor. Un restaurante diferente. Un restaurante único. Un restaurante que identifica al Valle de Aconcagua. Restaurante Campanario de Auco. Campanario de Auco. Los esperamos con una carta diferente. Pescados, mariscos, carnes finas, platos típicos y una amplia barra en bebidas y tragos. Y todo esto lo podrá disfrutar en un amplio comedor o en nuestras instalaciones al aire libre, en un espacio de más de 5.000 metros cuadrados. Contamos con un quincho en donde podrá encontrar pastel de choclo, empanadas y un rico pan amasado. Una heladería y si quiere disfrutar de un rico lomito o churrasco. No puede dejar pasar nuestra sanduichería. Tenemos áreas verdes, juegos infantiles y estacionamiento privado. En Restaurante Campanario de Auco. Realizamos todo tipo de eventos sociales, matrimonios, despedidas, cenas, preocupándonos hasta del más mínimo detalle. Restaurante Campanario de Auco. Lo espera en carretera General San Martín, kilómetro 1, frente al Santuario de Santa Teresa de los Andes. Restaurante Campanario de Auco. Un lugar que no podrá olvidar. Centro Médico Sedent ofrece a usted especialidades médicas en Odontología Integral, cirugía de implantes dentales, cirugía maxilofacial, endodoncia, odontopediatría, ortodoncia, rehabilitación oral, medicina general, traumatología, pediatría, kinesiología, psicología, podología, urología, gimnasio, rehabilitación kinésica, servicios de rayos X, laboratorio clínico, Centro Médico Sedent. A veces hay que decir las cosas como son. Rodolfo Silva con una mirada diferente. Aconcagua sin anestesia. Viernes 22 horas por Frecuencia 7, tu canal local. Restaurante y salón de baile Casa Grande. Los invita a vivir noches mágicas de viernes y sábado para disfrutar en familia. También contamos con salones totalmente climatizados y para bailar una gran pista junto a la mejor orquesta del valle, Banda Impacto. Y además, ricas parrilladas, tablas y un gran bar. Seguridad dentro y fuera del recinto. Estacionamiento privado. Ven, te invitamos a Casa Grande. Para cualquier tipo de eventos, comunícate al siguiente teléfono. 50-3320 o el 51-7921. Casa Grande, para grandes eventos. Casa Grande es una empresa de banquetería Bustamante. Hacia el cielo su palo mayor. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Bueno, seguimos con más noticias. Lo dijo la gobernadora en su momento. No quiero esperar otra vez más que llegue hasta el sector de Tres Esquinas con puros mensajes. De esta forma, la gobernadora de San Felipe, Patricia Bufa, reiteró que han avanzado en las gestiones antes Val y Vialidad para poder llevar agua potable a los vecinos de Tres Esquinas. La gobernadora provincial de San Felipe, Patricia Bufa, explicó que se está avanzando con las gestiones antes Val y Vialidad para poder concretar el proyecto de agua potable para el sector de Tres Esquinas, en la comuna de San Felipe. Son siete, dijo los gobernadores, que han llegado con la intención. Sin embargo, quiero ser yo, dijo la autora provincial, que logre sellar este importante proyecto. La semana de agosto hemos solicitado una reunión en Valparaíso junto al director regional de Vialidad, don Mauricio Pinto, y el director regional de ESVAL, puesto que Vialidad, para poder autorizar lo que es el anteproyecto del agua para Tres Esquinas, un sector que por muchos años ha estado esperando que le llegue este vital elemento, nos hemos encontrado con que Vialidad le solicita a ESVAL una carta compromiso, donde ESVAL se hace responsable de que si hay un cambio de trazado, si hay un cambio de algún tema en esta ruta concesionada, ESVAL tiene que asumirlo. Por lo tanto, estamos entrampados en este trámite administrativo una vez más, pero junto al alcalde de San Felipe vamos a asistir a esta reunión, puesto que eso es el municipio el que está presentando este proyecto. Así que yo espero en el corto plazo poder tener novedades muy favorables en este tema, ya que tenemos el apoyo de mucha gente, están las platas comprometidas de lo que significa la inversión entre esquinas del agua potable, de la extensión de la red de alcantarillado, así que esperamos prontamente tener noveticias muy favorables en el tema. Bueno, yo en el día de hoy me voy a reunir con el jefe zonal de ESVAL, pero le informé a él que ya a través de un correo electrónico solicité para la segunda semana de agosto una reunión en Valparaíso con el gerente zonal de ESVAL, porque yo siempre dije, vamos a empezar primero en el ámbito local, si en el ámbito local no tenemos una respuesta favorable, una respuesta que nos dé satisfactoria, vamos a seguir más arriba y así lo vamos a hacer y vamos a golpear todas las puertas, porque yo creo que es imposible que en el siglo XXI todavía exista gente que no tenga agua potable. Para la próxima semana, la gobernadora Patricia Bofe piensa reunirse con el gerente de gestión de ESVAL de la quinta región. Bueno, y el ministro de Obras Públicas, Lawrence Goldberg, señaló que ya se van a iniciar los estudios físicos de ingeniería para concretar y determinar la construcción de un nuevo puente en el sector de Chacabuco, lo que va a mejorar y facilitar lo que es el tramo vial en ese sector. La realidad, y aquí me gusta decir las cosas tal como son, aquí no hay estudios de diseño de un segundo túnel, eso es lo primero que hay que hacer, si no hay un diseño preliminar, un estudio de ingeniería con un diseño preliminar del túnel, no se puede licitar, ese diseño toma un año hacerlo, eso es lo que demora. Nosotros ya hemos tomado la decisión de incluir a la empresa concesionaria, pagando obviamente el costo de este estudio que en este segundo semestre del año 2012. Para ello, eso significa que tendremos entonces el diseño del segundo túnel en el segundo semestre del año 2013. En este periodo, en el intertanto, tenemos que hacer la evaluación social del proyecto, porque tampoco está presentado, no está autorizado por el Ministerio de Desarrollo Social, no tiene direitos asignados, etc. Tenemos que trabajar en esa evaluación social. Obteniendo RS, rentabilidad social, y teniendo el diseño del túnel, podemos entonces, a fines del año 2013, negociar con la concesionaria, hacer un convenio complementario, y eventualmente iniciar la construcción del túnel el año 2014. ¿Espesamos en cero, Ministro? No estamos en cero, pero la realidad es que necesitamos hacer estos estudios de ingeniería que no están hechos. Y eso es una verdad del porto de una casa. ¿Al término del gobierno puede ser comprometido el financiamiento de ese túnel? ¿Pueden quedar los diseños listos? Si se obtiene el RS en este año, tenemos que ir al Ministerio de Hacienda y obtener los recursos para hacer ese túnel. Yo espero que ese tema esté resuelto e iniciado en el gobierno del presidente Sebastián Piñera antes del 11 de marzo del 2012. Pausa, nuevamente estamos con más información. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Si una mujer embarazada se contagia de influenza, comenzará a sentir tos, malestar general, escalofríos, dolores musculares y fiebre. Y podría ser fatal. Evita contar esta historia. Si eres parte de estos grupos, vacúnate a tiempo. Así te proteges tú y tu familia. Desde hoy, es más fácil informarse llamando al Fono Salud Responde. Elige prevenir. Vacúnate contra la influenza. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Emergencia Concagua. Una red de comunicaciones que informa al instante. Búsquenos y únete en Twitter y Facebook. Emergencia Concagua. Infórmate cada minuto lo que sucede en el valle. Somos una red informativa de la provincia. Síguenos en Twitter y Facebook o visita www.emergenciaaconcagua.cl Hola, soy Yonofri Quiroga. Bienvenido a Ferretería Oriente. No se quedan oscuras. En Ferretería Oriente le tenemos la solución. Linternas ahorro de energía de 12, 14, 50 y 60 LED. Hasta 100 horas de duración. Diferentes modelos y diferentes precios. Los esperamos en Yungay 129, San Felipe. La droga no solo afecta al que la consume. Senda. Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Gobierno de Chile. Lipigas. Estamos más cerca. Más cerca de los hogares sanfelipeños. Y le invitamos a que prefiera nuestros productos en gas licuado. De 5, 11, 15 y 45 kilos. Contamos con nuestra bodega ubicada en Maipú 330. Con atención hasta las 23 horas de lunes a domingo y festivos. O solo debe llamar al 91 30 30. Recuerde, 91 30 30. Y enviaremos uno de los tres modernos móviles de reparto a domicilio. Que contamos. Para reparto dentro de la zona urbana de San Felipe. El mejor servicio, rapidez y calidad. Al 91 30 30. Lipigas de Maipú 330 San Felipe. Estamos más cerca. Pídalo a su distribuidor. Bueno, muy buenas noches. Estamos nuevamente en nuestro programa. A veces hay que decir las cosas como son. Rodolfo Silva con una mirada diferente. Aconcagua sin anestesia. Viernes 22 horas por Frecuencia 7. Tu canal local. Él tiene bastiones de lucha. Un restaurante diferente. Un restaurante único. Un restaurante que identifica al Valle de Aconcagua. Restaurante Campanario de Auco. Campanario de Auco. Los esperamos con una carta diferente. Pescados, mariscos, carnes finas, platos típicos. Y una amplia barra en bebidas y tragos. Y todo esto lo podrá disfrutar en un amplio comedor o en nuestras instalaciones al aire libre. En un espacio de más de 5.000 metros cuadrados. Contamos con un quincho en donde podrá encontrar pastel de choclo, empanadas y un rico pan amasado. Una heladería y si quiere disfrutar de un rico lomito o churrasco. No puede dejar pasar nuestra sanduichería. Tenemos áreas verdes, juegos infantiles y estacionamiento privado. El restaurante Campanario de Auco. Realizamos todo tipo de eventos sociales, matrimonios, despedidas, cenas. Preocupándonos hasta del más mínimo detalle. Restaurante Campanario de Auco. Lo espera en carretera General San Martín, kilómetro 1, frente al Santuario de Santa Teresa de los Andes. Restaurante Campanario de Auco. Un lugar que no podrá olvidar. Cada martes a las 22 horas, un programa diferente. Con una conversación especializada. En donde hablaremos simplemente temas que a usted le interesan. Simplemente. Por Frecuencia 7, tu canal local. Restaurante y salón de baile Casa Grande. Los invita a vivir noches mágicas de viernes y sábado para disfrutar en familia. También contamos con salones totalmente climatizados. Y para bailar, una gran pista junto a la mejor orquesta del valle. Banda Impacto. Y además, ricas parrilladas, tablas y un gran bar. Seguridad dentro y fuera del recinto. Estacionamiento privado. Ven, te invitamos a Casa Grande. Para cualquier tipo de eventos, comunícate al siguiente teléfono. 50-3320 o el 51-7921. Casa Grande, para grandes eventos. Casa Grande es una empresa de banquetería bustamante. Usted está viendo Frecuencia 7 Noticias. Muy bien, vamos a revisar el informe del tiempo y los indicadores económicos para el día de mañana. En Frecuencia 7 Noticias, presentamos el informe del tiempo e indicadores económicos para el día de mañana. ¡Hasta la verse! Una noche. ¡Ja, barabia en la vista! ¡Gracias! ¡Ja, barabia en la explicación! ¡Ich ia! ¡Ja! ¡Suscríbete al canal! ...con Robolfo Silva, su invitado y candidato alcalde Patricio Freire. Y la próxima semana, debate y conversación de Asturidad Puntos de Vista. Un programa de los Áreas de Prensa de Frecuencia Cine. Gracias, buenas noches y será hasta el lunes. Frecuencia 7 Noticias, el informativo del Valle de Aconcagua. ¡Suscríbete al canal!